MIGRANTES ESPERAN RECIBIR ASILO EN ESTADOS UNIDOS México, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a los gobiernos en transición en México, encabezados por el presidente Enrique Peña Nieto y el próximo mandatario Andrés Manuel López Obrador, oponerse a los planes de Estados Unidos de convertir a México en un filtro para evitar que los solicitantes de asilo lleguen a su territorio. Esto podría ser con un compromiso que llevaría el nombre de «tercer país seguro», a través del cual cualquier extranjero que busque asilo en Estados Unidos por cualquier razón, tendrá primero que pedirlo en México y con ello evitar el flujo migratorio hacia el norte. Estas versiones que circulan desde mayo en la prensa estadounidense cobraron fuerza con la visita a México de este viernes de la comitiva de Donald Trump encabezada por el secretario de Estado Mike Pompeo. Da un primer acercamiento con López Obrador en temas como el Tratado de Libre, el combate al crimen organizado y al narcotráfico, la situación migratoria y presuntamente la propuesta «Tercer país seguro». México enfrenta retos importantes en materia migratoria y de asilo, toda vez que la Comisión de Ayuda a Refugiados Comar no cuenta con la capacidad, ni humana, ni técnica, ni financiera, para asumir esa responsabilidad. Con solo cuatro oficinas, Tapachula, Acayucan, Tenosique y CDMX para resolver todas las solicitudes en México, advirtieron en una carta enviada a López Obrador y su futuro canciller, Marcelo Ebrard. Estados Unidos podría haber ofrecido un paquete económico sustancial para fortalecer el sistema de asilo y protección en México a cambio de lograr su objetivo de que no le lleguen más personas, advirtió Gretchen Kuchner, fundadora del Binacional Instituto para las Mujeres en la Migración. Esto no es correcto porque sí queremos que en México haya una mejor ayuda al refugiado, pero es en Estados Unidos donde hay más recursos. México tiene un rezago de 50% de las peticiones de asilo que le han sido solicitadas a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados desde 2017, principalmente centroamericanos que huyen de la violencia pandilleril de sus países. Desde diversas voces se le ha solicitado a las autoridades mexicanas fortalecerse o reconocer que no tiene capacidad de acceso a derechos fundamentales como a la educación, a la salud y al trabajo digno y justo. En la carta dirigida a López Obrador, los activistas se dijeron, confiados en que será fiel a sus palabras de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y que en caso de que la AUN Administración de Enrique Peña Nieto firme dicho acuerdo, usted hará las acciones necesarias para revocarlo al inicio de sus funciones. Melania y su vestido de princesa de Disney se roba. 13 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 40 años de cárcel por intentar prostituir a su hija de 2 años 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es si cuando comienza? 20 de junio de 2018 Padre electrocutó a su bebé para revivirla, tras sofocarla 14 de julio de 2018 3 piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Viernes 13 Y Mega Millions Trae un premio gordo de 13 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Sorpresivas similitudes entre AMLO y Trump Y cómo pueden afectar 13 de julio de 2018 Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 El video viral del reencuentro de un perro perdido con 14 de julio de 2018 10 suplementos para rebajar rápido que son económicos 11 de julio de 2018 Trump hizo el ridículo con 4 explosivas Declaraciones en su 13 de julio de 2018 Elimina lo amarillo de tus dientes con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 Hombre le da puñetazo a mujer en exterior de centro comercial 14 de julio de 2018